Que mi música no pare, y que suene y el dembo con más un son Y que retumbe y el bajo, su velo, que se explote la bocina Lo que yo traigo, es música que te motiva Eso se llama dembo con unción, para poder tocar tu corazón Para que se escuche toda la nación, para poder llenarlos de unción Presentar de salvación, dembo con unción Para poder tocar tu corazón, para que se escuche toda la nación Y llenarlos a todos de unción, presentar de salvación Eso se llama unción Unción, unción que Dios me dio Dejamos fuera toda emoción Esto se llama unción, le rompemos las cadenas y libera a cautivo Es ahora el corazón Levanta y sana, los demonios se espantan Pues ángeles se guardan Súbelo hacia arriba, en un vuelo, dembo mezclado con un son hasta los huesos Establezco su kingdom por toda la tierra, él es el Lion King, el rey de las selvas Diferente, luce la tiniebla, es que mi Cristo brilla más que la mejor es prenda A los malos, los echamos fuera, si Cristo anda conmigo, conté a mí quien pueda Dembo con un son, para tomar tu atención y tocar tu corazón Mi misión es presentarte salvación, suelta esa tentación sin preocupación Vuelva a la acción, con mi grito, con el topo un grito, reparto sus palabras que me digan loquitos Rompiendo tu cadena, cuando el grimo de reggaeton suena Cuando el dembo suene, no hay quien me pene Cuando con el jefe, cuando a mí no me detiene Muchos se preguntan que le puedo hacer a ese nene Lo que pasa es que Jesucristo ahí tiene Mucho dembo, mucha, mucha emoción Esto es una bendición, hazte tu calculación Pa' lo que no sabe, pa' llenarte información Esto no es una canción, esto es una administración ¿Entiendes? Esto se llama unción Unción, unción, que Dios me dio Dejamos fuera toda emoción Esto se llama dembo con unción Para poder tocar tu corazón Para que se escuche esto en la nación Para poder llenarlos de unción Presentarle esa pasión Dembo con unción Para poder tocar tu corazón Para que se escuche esto en la nación Y llenarlos a todos de unción Presentarle esa pasión Estamos pues unido, me siento bendecido Le doy gracias a mi Dios Porque fue el que nos llamó Esto no es vacilón, ni pa' hacer una canción Esto tomó oración y ahora tenemos unción De Dios, hermanito Quiero que tú estés llenito de mi Cristo Así que ponga mi oído Palabra y uno y oración La perfecta unión pa' tener la unción Escucha bien, la unción es el poder de Dios Los muros derribó y la cruz no lo paró Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Como Gedeón obtenió la victoria Así como David danzaba y decía gloria Elías oró y fuego descendió No hay limitación para el poder de Dios, de Dios Rompiendo la pista, la hago canto Canto por canto, evangelizando Rompiendo corazones de ladrillo Thor, siente el poder de su martillo Tengo comida que te dure meses Departiendo palabras como los bandifestes Activado el reggaetón, ¿qué te parece? Llamando las cosas que no son como si fuese Esto se llama Dembo Conjunción Para poder tocar tu corazón Para que se escuche esto en la nación Para poder llenar los de unción Presentar de salvación Dembo Conjunción Para poder tocar tu corazón Para que se escuche esto en la nación Y llenar los santos de unción Presentar de salvación Hola, sé que choco con tu mente Jesús te está hablando así que no te haga el fuerte Únete conmigo que no vamos en un viaje Dios se está regando como fuego salvaje Asiento Siste pendiente Aplastando cabezas como Jesús y la serpiente Nos jugaron por la altura de pelo Se olvidaron que somos ministros y no raperos Me saco de la calle pa' ponerme en la acera Como el astronauta pa' plantar banderas Con mi jefe trabaja la gente de afuera Pa' que senda el perito santo como tu corazón acelera Espera Jovencito es verdad A ti no te hace falta andar en la carretera En la calle, en la calle, en la calle, en la muerte Lo que te espera Búscate de Cristo que tu vida le encerra Sinceramente Dependiente Causiente Y si no ves la foto ponte los lentes Mi gente Deja que tu mente Cauce que tu fe aumente Que Cristo es el omnipotente Siente la mano de Cristo Llena tución Presten atención Cristo es la salvación Simplemente pa' cantar pa' Dios Es una bendición Por eso te traigo Dembo con unión Eso se llama unión Oh, 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 oh Unión, unión Que Dios me dio Dejamos fuera toda emoción Y que mi música no pare No Y que suene el dembo No más unión No Y que suene el dembo Y que suene el dembo Su velo Que se explote en la bocina Lo que yo traigo Es música que este motivo Que suene el dembo Con unión